¡Buenos días niños! ¿Cómo amanecieron? ¡Bien! Muchas gracias. Pueden sentarse. ¡Buenos días! Mi nombre es Gloria Lizarria. Yo soy licenciada en Artes Plásticas. Soy la docente de Educación Artística de la Institución Educativa Rondillo de Arcaicero. Del municipio de Candelaria. Estamos en la sede de Jorge Isabel Corregamento del Tique. Soy docente de Educación Artística en la básica secundaria y en la media técnica. Decir que enseño los grados sexto a un décimo. La población que tenemos, el día de hoy vamos a grabar una clase de artística con el grado sexto, mi grupo, grado sexto, dos. Ellos son niños entre los once a los quince años de edad. Decir que ahí tenemos cuatro estudiantes de nuestra edad. Los estudiantes, en su mayoría, pertenecen a los estratos uno y dos. En la zona rural, algunos vienen del Carmelo y otros de San Juaní y la mayoría son del tipo. Son en su gran mayoría afrodescendientes, pero también tenemos estudiantes descendientes de indígenas y mestizos. Al inicio del año fue un grupo particularmente difícil por la indisciplina, dificultades ante la norma, dificultades en hábitos de estudio porque les falta responsabilidad y hemos ido trabajando todas estas dificultades a lo largo del año lectivo para convertirlas en fortalezas. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver el tema del retrato, la figura humana. Ese es el tema que se ha contemplado en el plan de estudios para el tercer periodo. A ver, ¿qué sabemos del retrato? ¿Qué será eso del retrato? ¿Quién sabe? ¿Qué será eso del retrato? ¿Por qué tan tímidos? ¿Qué recordamos? ¿Quién sabemos del retrato? A ver, Alos. El retrato es uno de los temas más complejos del arte. Es uno de los temas más complejos del arte. ¿Por qué, amigo? ¿Será que es fácil representar la figura humana o difícil? No, es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué será difícil? ¿Quiénes nos facilitaron esa forma de representar el retrato? A ver, Cristóbal, los griegos y los romanos. Muy bien. También el retrato los encontramos en fotografías. Podemos encontrar retratos en la literatura. Cuando nos dan la descripción, por ejemplo, en una novela, en un cuento, que nos describen un personaje, sus características físicas y psicológicas. Allí nos están dando cuenta de un retrato, pero es otro tipo de retrato. El retrato que nosotros vamos a ver el día de hoy es en la pintura, en la escultura, pero sobre todo en esas dos manifestaciones artísticas. Entonces vamos a ver una presentación en PowerPoint que tiene que ver con el tema. ¡Suscríbete al canal! Bueno. ¿Cómo les decía? Estamos en la institución educativa Rodrigo Yonea Caicedo. El tema es el retrato. Conocemos esta es la obra más famosa, una de las obras de la pintura más famosas del arte universal. ¿A quién corresponde este retrato? ¿A quién la apuntó? A ella, Carlitos. Muy bien. Vote de pie a la estuva, por favor. Este retrato es Leonardo da Ramos. Muy bien. Excelente. ¿Cómo se llama? A ver, Andrés. ¿Cómo se llama ese retrato? La Mona Lisa. La Mona Lisa Olloconda. Dice la historia, cuenta la historia, que la Mona Lisa era una mujer cortesana, una mujer del siglo XVI. Leonardo da Vinci era un pintor italiano, era un pintor cortesano de la corte. Y él comenzó, el retrato era la única manera de dejar como en la postería las figuras de la gente, en los momentos más memorables, se hacían retratos al obvio de estas personas. ¿Por qué es tan importante la Mona Lisa? Porque es la obra, casi que la obra cumbre, aparece el eserumato, es decir, las degradaciones tonales y cromáticas. Aparece el paisaje como elemento de la composición. Y miremos esa figura plácida y la Mona Lisa. Y se continúan haciendo muchísimas reproducciones en el mundo entero. Bueno. El retrato viene de una palabra latina, que es retrato, que es una pintura o efigura de una persona. También se entiende como la descripción de las características físicas y psicológicas. Recordemos que hemos tomado apuntes, porque no me puedo detener en la diapositiva de mucho tiempo. También existe otro tipo de representación del retrato, que es el autorretrato. El autorretrato es la representación del mismo artista o ejecutable. Es decir, quien hace las pinturas se puede retratar a sí mismo. ¿Cómo será que nos podemos retratar a nosotros mismos? A ver, ¿cómo se les ocurre a ustedes? A ver, Juan José. El reflejo en un lago. Pero, habla duro que no te escuchamos. ¿Viendo a través de un espejo? Viendo a través de un espejo, muy bien. ¿Qué más, papito? El reflejo en un lago. El reflejo en un lago, muy bien. Hoy en día tenemos otro de la tecnología. ¿Qué otra forma podemos retratarnos a nosotros mismos? Por medio de una foto. Por medio de una foto. Muy bien, Daniel. Bueno. Entonces, aquí vemos un autorretrato de un pintor impresionista. Esto lo van a ver cuando estén en grado 11. Me encanta, es uno de los pintores que más admiro, que es Vincent van Gogh. Y él se representó a sí mismo en muchas ocasiones. En una ocasión se representó con la cabeza vendada, cuando se corta una oreja, porque se enamora perdidamente de una prostituta, y ella le pide que se corte una oreja y él se la corta y se la lleva en una bandeja. Por eso el grupo español que se llama Comovera, la oreja de Van Gogh, ¿sí lo han escuchado nombrar? Y tiene relación con este episodio en la vida de este pintor impresionista tan importante. Era un pintor holandés. Entonces dice que la primera definición de retrato es la que se refiere a la expresión plástica de una persona o imitación de la misma. Tenemos la pintura, la escultura, la fotografía. Hoy en día también se utiliza el retrato, cuando van a ser los retratos hablados de los criminales, ¿se han visto? Que pasan el dibujo de una persona con todos esos rasgos y están supremamente fieles a la realidad, que después terminan capturándole al asesino y efectivamente se parece mucho al retrato que han hecho de él. Por eso es tan importante en la aplicación que tiene la vida diaria. Y se pretende mostrar la semejanza con el original. Recordemos ir tomando apuntes. No les voy a dar mucho tiempo, entonces tomen apuntes de la diapositiva, por favor. Recordemos que debemos sintetizar lo que no es necesario apuntar, todo, sino lo más importante. Bueno, aquí aparece otra pintura, otro retrato de un pintor muy famoso que es Vermeer. Johannes Vermeer era un pintor holandés, pertenece, si mi memoria no me pasa el romanticismo, aparece una mujer por una perla. Miren qué fue evolucionando el retrato. Primero encontramos el primer retrato, que fue cuál? La humanidad lisa, muy bien. Y aparecían con unos tonos muy oscuros, era la pintura de la corte. ¿Qué notamos en este retrato? A ver, Daniel. Tiene más formando, se está formando, están pegándose, son más fuertes, son más metalizados. Muy bien, el colorido de la declaración era, a ver, tira. ¿Quién tiene más color? Tiene mucho manejo del color, ¿sí ven por qué es tan importante el color? ¿Recuerdan el primer pedido que fue lo primero que vimos? Lo de la teoría del color, a ver. Y se ve más real. Y se ve más real. Aquí ya comienza una corriente, que era el... aparece el realismo, después aparece el imperialismo, donde encontramos las pinturas, que son casi una fotografía. Y esta podría decirse que es casi una fotografía. Entonces, el retrato es un tema frecuente en el arte. Los primeros en emplear el retrato fueron los griegos y los romanos. Y más tarde aparece el cano, que es un sistema de ejes y medidas para construir correctamente la figura humana. Vamos tomando apuntes, por favor. Que alguien por aquí decía que era muy difícil representar la figura humana, si es difícil, si no tenemos como la técnica para hacerlo. Por eso las personas, las civilizaciones más importantes del occidente, para el mundo occidental fueron los griegos y los romanos, los dejaron aportes en muchas áreas. Y dieron como unas técnicas, como unos métodos muy precisos para poder construir esa figura humana. Recordemos estos conceptos, porque al final de la clase, cuando estemos haciendo la evaluación, voy a tener en cuenta su participación, les voy a dar nota por eso y vamos a hacer finalmente el retrato. Me van a demostrar todas esas habilidades que he logrado desarrollar a lo largo del año. Listo. Aparece el cano griego y latino, y hay un busto, que es un busto de Platón. Recordemos que Platón era un filósofo griego muy importante, era Sócrates, Platón y Aristóteles. Platón fue maestro de Aristóteles. El busto era una forma de retrato, inicialmente no se hacía en la pintura, como se hizo en la época de la Mona Lisa, que fue el Renacimiento, sino que en Grecia y Roma se hacían los retratos en mármol, imagínense, es mucho más difícil. Era con un cincel, con un cincel y un martillo sobre piedra, que sacaban el retrato y quedaba igualitico a la persona, como el que ven ustedes allí. Si ven cómo es detallado ese retrato, entonces aparece el cano, proviene de una palabra griega, no sé cómo se pronuncia la verdad. Se refiere a las proporciones perfectas o ideales del cuerpo humano y las relaciones armónicas entre las distintas partes de la figura. Ahora, cuando estemos viendo eso, hay las proporciones, necesito alguien al frente para poder explicarlo. Bueno, allá aparece un retrato de un dios griego, alguien que se quedó sin apuntar la anterior. Sí, pero no me puede estar devolviendo. Para que tomemos apuntes rápido, porque tengo que manejar muy bien el tiempo de la clase. Listo, allá aparece ya una escultura completa. Ese es un dios griego, era el mensajero de los dioses hermes, con Dionisio niño. Dionisio era el dios como de las fiestas, de lo más importante que había en Grecia. Entre los romanos se llamó Baco, también era el dios del vino. Y aparece la figura representada, miren la proporción tan perfecta, la figura tan armónica y tan atlética que representaban los griegos. Estas tallas casi todas son en mármol. Entonces aparece el canon, estamos retomando el tema del canon. El canon lo creó un escultor griego que era Policles. En el siglo V a.C. se inventó esa forma de construir los retratos que vamos a ver el día de hoy. Él observó tan detalladamente la figura humana que evocó casi que un tratado científico al respecto y creó un sistema de medias para poder construir esa figura humana. ¿Sí? ¿Quién se inventó el canon? Los griegos. Los griegos. ¿Y cómo se llamó el señor que se lo inventó el escultor? Tanol. Policleto. Policleto, muy bien. ¿Para qué no se les olvide? ¿Para qué no se les olvide? Bueno, el sistema de ejes y medidas. Vamos a comenzar primero geometrizando la figura humana. Miren que aparece aquí una figura detallada con una cantidad de medidas. ¿Cómo vamos a representar esa figura humana? Lo vamos a hacer a través de un óvalo y un rectángulo para geometrizar la cabeza. Van Gogh, recuerden el pintor que vimos, que hubo un retrato de él. Él decía que todas las formas de la naturaleza se reducían a la forma del cungo, del cilindro y de la esfera. Todo lo podemos representar con figuras geométricas. Todo lo que está en la naturaleza se puede representar con figuras geométricas. Y no es la excepción la figura humana. Entonces ellos comienzan a geometrizar la cabeza con un óvalo, un rectángulo. ¿Alguien que pase acá al frente, por favor, para que miremos cuáles son las proporciones? El que quiera salir. Lo van a hacer acá. Listo. Miren la forma de la cabeza, que es un óvalo. Aquí hay un rectángulo. Entonces, digo, vamos a dividir la cara en tres partes iguales. Miren, esta división que es imaginaria, pero que está allí. Luego aparece otro L. Y este de acá, que es el último. Son tres partes completamente iguales. En la primera se va a representar el cabello y la frente. En el segundo, las cejas, los ojos, la nariz y las orejas. Y en el tercero, la boca y el mentón. Muy bien. ¿Ya tomaron apuntes de la diapositiva? Sí. Bueno. Aquí aparece otro retrato muy moderno. No te me vayas todavía que no he terminado. Este retrato es uno de los artistas modernos más importantes. Uno de los artistas más importantes de lo que fue la canción pop. En Occidente, exactamente en Estados Unidos. Lo admiro muchísimo. Sigue muerto, pero es un... Es inmortal por toda la música que dejó. Y el retrato fue un continuo tema de representación. Es un continuo tema de representación para todos los artistas, para diseñadores gráficos, grafiteros. Y en el siglo XX aparece una correnta artística que se llamó Arte Pop. Y ellos utilizaban otra forma de representar, luego técnicas muy novedosas de pintura. Y entonces comienzan a hacer retratos de pintores famosos. ¿Y ven la diferencia entre los retratos que habíamos antes y los de ahora? ¿Cómo son estos? Con mucho color. Modernos y con mucho color. Con color. Muy bien, Lady. Y con mucho color. Entonces miren lo agradable que es. ¿A quién no le gustaría haberse representado un retrato? ¿A quiénes no le gustaría tener un retrato en su casa de ustedes mismos? A todos, ¿cierto? Y es bien bonito. Miren. Entonces aparecen las proporciones. Que es la parte más importante de lo que vamos a ver hoy. Miren la medida. Cierra por favor los ojos. La medida de los ojos. La distancia que entra entre los ojos es de otro ojo. La nariz, el tamaño de la nariz, va de un lagrimal al otro lagrimal. Y la boca va a la mitad de cada ojo. A eso hay que ponerle bastante atención porque luego lo vamos a aplicar en un dibujo. Por favor, gira un poquito. Luego, la medida de las orejas. Desde el límite exterior de la ceja hasta el límite exterior de la nariz. Esas son las proporciones. ¿Quién se inventó esto? El señor griego. ¿Cómo se llamó? Policle. Policle. La boca va a la mitad de cada ojo. Por más pequeñita que usted tenga la boca o por más grande que la tenga, siempre va a estar a la mitad de cada uno de sus ojos, de su cara. Listo. Gracias. ¿Se puede sentar? Espérate un momentico. No te voy a dejar porque veo otra cosa importante. Bueno. Entonces debo trazar siempre esa línea. ¿Vieron el trazado de las líneas que teníamos en la diapositiva anterior? Sí, señora. Bueno, lo vamos a ver aquí otra vez. Miren las proporciones que corresponden. Miren, no te sientes todavía. Miren cómo es la medida acá. Miren en la parte superior. De un lagrimal al otro lagrimal. Miren la medida de las orejas. ¿Sí ven? Hoy en día hay personas que se han dedicado a fabricar libros para producir arte y para que la gente pueda, que una persona sin necesidad de ser artista, pueda representar fácilmente la figura humana o cualquier tema de representación. Nos aparece un nuevo concepto. Hemos visto el concepto de retrato, la evolución del retrato. Hemos visto el concepto de Kano. ¿Cierto? Sí. Vimos las proporciones. Pero nos aparece un concepto importantísimo que también tiene que ver con la matemática, que es el concepto de simetría. Bueno, desde el punto de vista de la matemática, la definición de simetría dice que es la relación de las partes con el todo y de todo con las partes. ¿Qué quiere decir eso? Hablándoles en castellano. Que si a mí me queda una brea muy grande, o un poco más grande que otro, ¿será que el retrato va a quedar bien? No, ¿qué hay que lograr? Entonces la simetría nos permite mirar frente. Que cuando vamos a dibujar un lado de la cara, esta nos queda igual al otro lado de la cara. O por lo menos muy semejante, muy parecido. ¿Cómo se llama eso? Simetría. Simetría. Muy bien, Alos. Estoy sorprendida con usted el día de hoy. Y te ganaste no un solo cinco, sino varios. ¿Hemos entendido lo que se explicó el día de hoy? Sí. ¿Cuántos artistas hemos visto? Cuatro. Cuatro. ¿Quién recuerda por lo menos de los cuatro nombres tres? A ver, Christopher. Luego le doy la oportunidad valencia y luego el lunes. A ver, Christopher. A ver, tres. Da Vinci. Da Vinci, muy bien. Da Vinci, Margot. Andy Warhol. Andy Warhol. Muy bien. No, ya no. Muy bien, excelente. Da Vinci. Bueno, a ver, Brian. Me quiero escuchar, a ver. Y ahora es uno, por favor. Sí, sí. Johannes Vermeer. Johannes Vermeer, sí. Gusto de Platón. El Gusto de Platón. Pero ese no era un artista. Bueno, bueno, se lo hago porque estaba poniendo cuidado. ¿Y? Andy. Andy Warhol. Andy Warhol fue muy famoso porque él era el tema de representación más común. Él era los retratos, pero los retratos de toda la gente que estaba de moda. Entonces aparece el retratos de Michael Jackson, de la reina de Israel de Inglaterra, de los políticos, de los políticos corruptos y del momento. Por eso aparecía la figura de Mao Zedong. Si estuviera vivo hoy en día, ¿qué personaje estaría representado en las obras de él? ¿Qué personaje que mantiene peleando con nosotros, con los colombianos? Chávez. 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 Él representaba todos esos personajes de moda. Entonces aparece la figura del símbolo sexual de ese momento, que era Marilyn Monroe. Hoy en día hay retratos de Angelina Jolie y todas esas mujeres tan bonitas que aparecen en el cine. Entonces él aparece representando muchas de las obras que conocen. ¿Ya tomamos apuntes de esta diapositiva? Sí. Y otro retrato, o sea, y miren la evolución, la evolución del retrato, a pesar de que el tema de representación es el mismo. Póngan cuidado con las preguntas que voy a hacer. A pesar de que el tema de representación es el mismo, ¿qué evolucionó en el retrato? Piense bien antes de responder y levanta la mano. A ver, Daniel. ¿Qué? Como en el cambio, tú le dices, los colores no cambiaron, el color no, 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 no. Sí. O sí, el círculo, los colores ya son más fuertes. Más llamativos, es decir, que a nivel técnico se ha ido enriqueciendo, ¿cierto? Por eso no es lo mismo pintar con lápiz, dibujar con lápiz, con carboncillo, que pintar con témperas, con óleos. Si ve que se fue enriqueciendo toda esa parte procedimental y experimental en el arte, miren cómo fue evolucionando. Ustedes en décimo van a ver un tema que se llama ilusiones ópticas, que es a partir de formas geométricas, representar cualquier cosa. Y vemos que aquí han utilizado también la geometría para representar la figura de un cantante jamalquino famosísimo, el creador del reggae, que es Bob Marley. ¿Sí? El otro de talla para que investiguen quién fue Bob Marley y que escuchen la música de él, que fue el creador de un movimiento, incluso el movimiento Rastafari, esos que aparecen con esas rastas, ¿se han visto? Incluso son parte de nuestra cultura, de la cultura afro, las rastas, a partir del movimiento Rastafari. Miremos el otro retrato, que es el retrato de una mujer, que es de un grafitero neoyorquino, busqué mucho su nombre, pero no lo encontré, que me encantó con ese contraste tan fuerte de color. Entonces miren la diferencia entre el uno y el otro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ven quién me dice? A ver, leen de qué. El uno tiene más brillo. El uno tiene más brillo. ¿Cómo es el manejo del color? Uno más oscuro y el otro más claro. El uno más oscuro, el otro es monocromático, ¿cierto? ¿Cuántos colores hay en el del labio? En el del lado... Hay tres, está el tono del negro, los pinces y el negro, y el blanco. ¿Quién el otro? Rosado. Hay muchos colores, a ver, tila. Está el rosado, el piel y el amarillo. El piel y el amarillo. Hay negro. Hay negro. Hay negro. Hay rusa. Hay rusa. Entonces, aquí termina la presentación. Y ahora viene la parte más agradable de todas, que es poder representar la figura humana a partir de lo que vemos el día de hoy. Tenemos exactamente 20 minutos para hacer el retrato y los últimos 10 minutos vamos a hacer el cierre de la grabación. Y los que se sientan muy bien para hablar de lo que aprendieron el día de hoy, vamos a hacer una toma de eso. Entonces, vamos a comenzar a trabajar. Luego vamos a hacer tomas de todos los trabajos que ustedes logren desarrollar. Entonces, comencemos, por favor, a trabajar. Entonces, vamos a trabajar con lo que tenemos aquí, si quieren colores, porque la próxima vez vamos a hacer otro trabajo con muchos colores. Entonces, comencemos a trabajar. ¿Hay alguno que tenga alguna duda, alguna dificultad, algo que no haya comprendido bien? Por favor, este es el momento de preguntar, porque ya vamos a hacer el ejercicio de aplicación de lo que vimos el día de hoy. Miren que estamos usando las TIDA, ahora que ya tenemos las montajes de la tecnología. Anteriormente nos tocaba a los profesores la punta de tiza y de qué? Y de tablero, ¿cierto? Entonces, ¿recuerdas cómo comenzamos nosotros a trabajar? ¿A partir de qué figuras? ¿Qué figuras geométricas? Sí, pero ¿cómo geometrizaban ellos la figura humana? Midiendo y a partir de un óvalo y de un rectángulo. Entonces, partiendo de esto que tienes aquí, lo vas a dividir en las partes que apareció el inicial. Recuerden, son tres partes iguales. Divimos la cara, el retrato de frente. Luego me va a aparecer una división en toda la mitad de sentido vertical. ¿Para qué? ¿Para que un lado de la...? Para que un lado de la cara me quede igual al otro lado de la cara. ¿Cómo se llama eso? Simetría. Muy bien, Alos. Bueno, entonces voy a hacer rápidamente una representación allí. Voy a tratar de hacerlo de atrás. Pero de todas formas, como por reforzar lo que ya vimos. Bueno, entonces voltearles un momentico a mirar al lado de acá para que podamos realizar bien el trabajo. Bueno, entonces lo primero que yo hago que es geometrizar la cara. ¿Sí? Lo hacemos a partir de un óvalo y un rectángulo. Luego, ¿qué hacemos? Lo dividimos en cuantas partes. En tres. En tres, muy bien. En tres partes iguales. Y luego una por toda la mitad. Son líneas que no van a ser muy suaves porque luego las vamos a borrar para aplicar el concepto de simetría. ¿Sí recuerda? ¿Y cómo se llamaron estas técnicas para construir el retrato? Levantan la mano. Ah, también. Simétricas. No. Era una sola palabra, un hombre cortico y pequeñito. Que fue el señor policleto el que lo... ¿Cómo? ¿Yán Carlitas? El cano. El cano. Muy bien. Esto que estamos haciendo es aplicar el cano. Entonces, en la primera parte, en la primera división va a quedar el cabello y la... Frente. Frente. En la segunda van a quedar las cejas. Las cejas y los ojos en la linda. La nariz y las orejas. Y las orejas. Para los ojos, yo voy a trazar dos líneas paralelas y la voy a dividir en tres partes iguales. ¿Recuerdan cuál era la distancia entre un ojo y otro? Sí, un ojo. Era otro ojo. Muy bien, Andrés. La nariz, ¿cómo iba? ¿Cuál era la proporción de la nariz? Levantan la mano primero y piden la palabra. A ver. A ver, Tobán. Felipe. De un lacrimal al otro. Lagrimal. Muy bien. Recuerden que también en esto vamos a tener en cuenta, después lo vamos a ver a medida que vayan avanzando de grado. Vamos a ver los tipos raciales. No es lo mismo dibujar una persona blanca que dibujar una persona asiática. dibujar un africano, una persona mestiza. Todos tienen un campo racial, tienen una fisionomía diferente, una forma diferente. ¿Listo? Ahí vamos a hacer los ojitos. Las cejas. La ceja del hombre va muy recta. La de nosotras las mujeres va un poco más curva. La nariz. Alguien que me permita la almohadilla de allá, que la de la alfrente, que me haga el favorito y me la pase. De mi cartuchera, vino, por favor. Eso, muchas gracias. Incluso se los ojos como demasiado grandes. Les estaba hablando que la ceja de la mujer es un poco más alquilada que la del hombre, la del hombre es más recta. Esa es la línea del párpado. ¿Cuál era la proporción de las cejas? Levantan las manos y me dicen, por favor. ¿Cuál era la proporción de las cejas? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién recuerda? De lo que vimos el día de hoy. De las orejas, perdón. ¿Cuál era la medida? De la ceja. Del límite exterior de la ceja hasta el límite? ¿Está el límite? En la nariz. Aquí todavía no sabemos ese personaje que tenemos si fuéramos a representar a un joven, un adolescente. Probablemente no tendría ese pelo así. ¿Cómo lo tendría? Con una crezca toda alborotada, ¿cierto? La crezca, que son los peinados que ustedes se hacen hoy en día. Yo creo que la boca, ¿cómo es la proporción de la boca mexicana para la boca? De la mitad de un ojo hasta la mitad del otro ojo, muy bien. Miren que algo bien importante que no les había hablado, es que en la boca se encuentra la expresión del rostro. Cuando nosotros vemos a una persona por la mañana o a la hora que no la encontremos, nosotros en la línea de la boca nos vamos a dar cuenta si esa persona está triste, está alegre, está enojada, ¿cierto? Y cuando nosotros captamos la mirada del personaje, del personaje que vamos a representar o vamos a retratar, logramos la expresión de la boca, estamos logrando el parecido. Por eso hay gente que son muy buenos retratistas, yo me he encontrado con estudiantes que son excelentes para retratar. Así me pasa a mí a veces, igual de una persona a veces me queda parecida, a veces no, porque captamos los rasgos esenciales, los más importantes de la persona. Entonces el cabello va a ir muy oscuro, es la parte que va a tener tonalidad más fuerte del rostro. Ahora ya nos dimos cuenta de quién estoy dibujando, es un hombre o una mujer. No, 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 no. No, 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 no. Una niña. Acá le vamos a hacer la cola. Ah, ya, ya le voy a hacer la cola. Y el resto usted le va haciendo. ¿Listo? Aprendimos hoy a representar. la figura humana el labio superior va más sombreado que el inferior pero el tema del sombreado también será tema de otra clase siempre hay un lado de la cara que se representa más oscuro que el otro terminamos de hacer los detalles entonces continuamos con el trabajo ¿quedó más claro ahora? ¿quedó más claro ahora? entonces ahora si continuamos con el trabajo y espero ver esas obras de arte cuando estemos a punto de terminar la clase nos quedan 15 minutos 10 minutos entonces vamos terminando por favor porque nos toca hacer un cierre al final testimonio de cierre ¿quién es ese personaje? ¿alguien que me vino a la mente? muy bien quienes van a ir terminando podemos firmar analizarnos los dibujos que quedan pero termina bien la cara papito eso ¿quién? el personaje no sé algo como que me llegó así se parece a Carolina y la dibujé de memoria bueno bueno vamos terminando jovencito que nos queda 10 minutos tomar y la grabación veamos bueno no importa nosotros no nacemos artistas el artista también se puede hacer a través de la práctica quienes vayan terminando necesito que grabemos los dibujos que realizamos el día de hoy ¿ya está listo? ¿quién tiene? entonces párate y se lo muestras a la cámara mami muy bien Daniel yo creo que ya también terminó falta un poco darle el cuello mi hijo para que lo muestres en la cámara ¿quién más va terminando el trabajo? a ver tovar y el cabello a ese señor bigotón ¡qué bien! quítale un poco más fuerte los ojos para darle la expresión al rostro ya vamos terminando Daniel pórrele las líneas que utilizaste para construir vaya mostrando en la cámara por favor porque es muy importante porque es una evidencia del trabajo que realizamos el día de hoy muestra el otro muestra este te paras ahí en la cámara y muestra su trabajo por favor a ver ahora te lo vas a mami Manuela ya terminó ¿no? ¿y Valentina? ¿y Valentina? mío porque ya está listo ese retrato que tome bueno no te curas tanto porque necesito que estando en cámara ahora el cuello termine la figura aquí eso antes de te paras y lo muestras en la cámara ¿quiénes quieren hablar al final para el testimonio de cierre? ¿quiénes van a hablar? párate Carolina y lo muestras en la cámara mami muy bien a ver también para que se pare ya ¿cuál? hubo unas que representaron la monariza otros hicieron otro retrato que les vino a la mente así como bien a ver ¿quiénes listo? ¿ve el dibujo aquí? ¿quién? muy bien ¿quién? ¿quién? ¿quién nos va a hablar? ¿quién nos va a hablar? aquí está Juan José o a la hija era su nombre en cámara para que quédense nos demoramos mucho bueno ya nos queda el tiempo de cierre ¿vale? ¿sí? bueno entonces ahora sí las tres personas que quieren dar su testimonio de lo que aprendimos el día de hoy ¿quieres Andrés y a Carlitos y a Daniel? no para luego yo daré el testimonio de cierre ¿no quieren? y a Carlitos y a los que aprendió bastante hoy me sorprendiste enormemente hoy avanzó lo que no avanzó en muchos días entonces pongas el pecho vamos a la cámara y lo que aprendiste hoy a ver esto lo voy a mostrar pero van hablando en orden en orden por favor porque me quedan cinco minutos nada más ¿esto vale? ¿más? diez minutos bueno rápido van a la cámara y dicen lo que aprendimos el día de hoy van a ir a mí allá cerca o desde acá desde acá bueno háganse atrás ustedes Christopher ¿quién quiere salir? háganle mío háganle papi que los zapatos no se le van a ver acá, acá venga los dos acá y yo la muestra ya aprendimos el día de hoy necesito que miren a la cámara y digan ¿qué aprendieron? a ver Carlos y tu nombre mi nombre es Giancarlo Rodríguez yo soy estudiante de estos dos y lo que aprendí el día de hoy sobre la figura humana lo que aprendí fue sobre el cano que es un sistema de ejes y medidas para construir correctamente la figura humana muy bien un aplauso mi nombre es Giancarlo Rodríguez que lo ha hecho soy estudiante de estos dos y aprendí sobre las medidas que tienen que ver con la traducción y los colores cómo se dan entre todos los colores como negros y algunos como hasta el blanco eso es lo que nos son las profesoras muy bien ¿qué quiero ver? ¿cómo van a ser algo diferente de lo que aprendiste el día de hoy? a ver parate acá y dice su nombre completo muy bien mi nombre es Luis Ramírez González soy el señor de los estudios y aprendí sobre el seguido de la cámara sobre los retratos artistas del siglo desde el siglo XVI hasta hoy sí cómo se modifican los colores cómo se ha ido modelando cómo se reflejan cómo hacían para hacer su grupo de plata muy bien como hay yo necesito cambiar la figura humana ¿cierto? muy bien el señor ¿qué quiere salir? porque ya me queda un poquito tiempo bueno ¿este llamar? ¿cuánto tiempo me queda? el propósito de la clase del día de hoy era que conocieran un poco del retrato de su historia la evolución los artistas que fueron apareciendo con sus diferentes aportes vimos a Leonardo da Vinci vimos a Johannes Vermeer que fue un pintor del realismo más tarde del romanticismo cómo van cambiando los colores cómo aparece el retrato como un tema recurrente de la composición las técnicas sobre elaborar retratos el canon la simetría algo que iba aprendiendo a pesar de que todos los años muchos cuidados se conservan en la mayoría de los temas así se enseña el mismo tema todos los años aprendimos cosas diferentes este año una fortaleza que pienso en 2015 va a haber aprendido a implementar en las clases el uso de las TIC como una buena práctica otra cosa importante que me enseñó el grupo fue el el aprender que con amor los muchachos aprenden cualquier cosa aprendemos más cuando nos gusta lo que hacemos cuando nos tratan bien que cuando se nos enseñan las cosas a las malas entonces esa es una buena práctica que es vale la pena rescatar cuando no tenemos todas estas herramientas en el aula de clase como las TIC podemos trabajar con modelo vivo los estudiantes pueden trabajar en parejas y un estudiante de uno al otro aunque ya se necesita tener algo de estrés en mucha más práctica para poder lograrlo las dificultades que tuvimos al iniciar la filmación del día de hoy fueron dificultades de tipo técnico faltaban cables algunas cosas no nos funcionaba inicialmente el video vino hubo que cambiar de computador algunas veces también es importante estar recordando reforzando yo pienso que algo que voy a tener en cuenta a partir de hoy es estar reforzando durante toda la clase el tema que se vio porque me pude dar cuenta de estudiantes que no se habían destacado antes lo hicieron el día de hoy es bien importante rescatar ese aporte de ustedes muchas gracias niños aprendimos ustedes y yo aprendí muy mucho el día de hoy gracias gracias gracias